Esta cuenta chetada que vais a ver en el vídeo de hoy va a ser sorteada entre todos vosotros Lo único que tienes que hacer es darle like al vídeo, estar suscrito al canal y seguirme en instagram Arroba yombtcc, lo tienes en la primera línea de la descripción Mucha suerte a todos chicos y como traer la serie de nuevo al canal de mejor manera que sorteándolo pa' uno de vosotros Y que pasa chavales, estamos en el nuevo vídeo, pa' que en el clásico por este título y en la miniatura volvemos Si gente, volvemos con la serie de comprando cuentas chetadas, veteranas, de hackers, de lo que sea Volvemos con esta serie que tantas visitas pilló, que tanto me habéis pedido y que tanto esperabais Cómo no, mejor manera de empezar que sorteándoos esta cuenta ¿Por qué Yombi? ¿Por qué la sorteas? Explícame Antes de nada chicos, esta cuenta no la he comprado, me la ha regalado un suscriptor Yombi, qué suerte tienes tío, ¿cómo que te la regaló un suscriptor? Y yo no tengo ni diamantes, si a ti te regalan cuentas Vale chicos, os comento, este suscriptor me lleva ayudando en minijuegos desde que empecé básicamente Es un suscriptor con el que tengo una relación bastante cercana desde hace mucho tiempo Y me ha dicho, brother, empiezo en la universidad, voy a estar con muy poco tiempo Voy a dejar Free Fire aparte de eso, así que quiero regalarte a ti la cuenta Para que tú la uses, son vídeos o para lo que quieras En forma de agradecimiento por todo lo que me has ayudado Yo la verdad, cuando leía eso dije Ya me llevaba el tiempo con él, le he jugado mucho con él Pero no me lo esperaba, no me lo esperaba La verdad que me emocioné bastante y he dicho Yo la cuenta la verdad es que no la quiero Porque tengo mi cuenta principal y mi cuenta secundaria de Estados Unidos Y le he dicho, puedo quedarme con la cuenta y sortearla para mis suscriptores Y me dijo, sin ningún problema puedes hacerlo Yo simplemente quiero regalar la cuenta Si tú quieres hacer eso con ella, no tengo ningún problema Por lo cual chicos, siempre pienso en vosotros Y aquí tenéis este sorteo de esta cuenta Lo único que tenéis que hacer, ya lo habéis visto en la introducción Darle like al vídeo, suscribirte y seguirme en Instagram Que lo tienes en la descripción Más fácil imposible No sé a qué esperas compañero, tú mismo que estás viendo esto Puedes ser el ganador de esta cuenta Que aún no sé lo que tiene, si es verdad que he jugado con él y sé que hay alguna ropa que sí que tiene Porque lo conozco, porque ha jugado conmigo y se ha puesto esa ropa Pero no sé con exactitud todo lo que tiene Vamos a reaccionar a la vez que vosotros Así que mira este vídeo bien Si vas a partir de mal en el sorteo Porque esto que vas a ver en este vídeo puede ser tuyo compañero Una vez dicho esto, voy a pulsar Y empezamos ya, empezamos Entramos en la cuenta ¿Te imaginas que ahora tiene algo de la casa de papel que se ha conseguido? Vale, 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 vale Vale, vale, empezamos con una camiseta de oro, creo que es Y luego unos pantalones de futbolista Me encantan, sinceramente Yo tengo los atures marinos y me encantan Tapatillas blancas, ok A ver si tiene por aquí algo No lo ha conseguido ¡No! Vale, la ha dado solo un giro, creo La ha dado solo un giro ¡Ah! Ok Está, chicos Antes de daros esta cuenta ¿Queréis que le meta diamantes y os consiga esta skin de la casa de papel o esta? No la ha conseguido tampoco Creo que va a meter diamantes en un próximo vídeo Y consigo esas dos skins antes de regalaros la cuenta Vale Vamos a ello Vamos a empezar Primero empezamos por colección Vamos a empezar por lo que vendrían siendo Las armas ¿Sí? Bueno, no, empezamos por los fondos Empezamos de abajo para arriba Fondos Son estos que estáis viendo por aquí No me va a parar mucho aquí Porque la verdad Yo no controlo mucho de fondos Vamos a ver si tiene alguno heroico No estoy seguro No me acuerdo mucho si ha subido alguno a beta heroico o no Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo No, 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 no ¿Qué? Temporada heroico No, perdón Heroico en la temporada 8 Let's go Ya tenéis por aquí un panel de heroico En la 9 también En la 10 también En la 11 también ¿Ya estaría? Ya estaría En la 15 también Ahí tuvo un pequeño parón En la 16 también Y En la 16 finaliza Vamos a ponerle esto por aquí Y ahora vamos con los iconos Iconos Tiene el dinosaurio Vamos a poner el dinosaurio Me encanta De la look royal de hace 2 veranos Hace 2 años ya De esta look royal del dinosaurio No sé si habrá volvido Y va a decir Habrá vuelto a salir Jambi que estás empanado Pero, 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 pero Me encanta Me encanta ese icono Luego tiene por aquí letrillas Nada mal Mucha variedad Mucha variedad Me da de que pensar De que va a tener bastante ropa Y bastantes skins de armas Vamos por los pines Tiene uno Tiene uno Vamos a ponérselo Tiene un pin Yo creo que no tengo ninguno Sinceramente Vamos a ir a por los paracaidas Como tenga El verde Que si tengo yo en mi cuenta Y que es de justo De la beta del juego Esta cuenta El que la gane Me la va a devolver No es broma Es broma Es broma Pero me enamoraría De esta cuenta Sinceramente Yo ya lo tengo No, no lo tiene No lo tiene Pero si es verdad Que tiene bastantes paracaidas Este de Halloween Estos rosidas Bastante Buenardísimos Estos no están nada mal Nada, pero nada Pero nada mal Vamos a ponerle Este mismo Este me gusta Un poco asiático Así Del año nuevo lunar Vamos ahora por las tablas de sur Vale Tiene bastantes cosas Como estáis viendo Por lo cual No os vais a arrepentir Si ganáis esta cuenta Tablas de sur Épicas Legendarias Tiene mogollón Épicas más aún Y vamos a ver Tiene esta aquí Tiene esta aquí Algunas son de pases Gente Así que por lo visto Tendrá ropa de pases Elite Le ha metido muchos diamantes La verdad Una pena la gente Que deja de jugar a Free Fire Bueno Luego hay gente Que vende sus cuentas Otros que las dejan Por si en algún futuro vuelven Pero este amigo Me da mucha pena Que deje de jugar Porque era una persona Con la que jugaba Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Por cierto Muchos me habéis preguntado Que queréis jugar conmigo Que queréis participar En los minijuegos Y siempre os digo Más adelante os lo diré El mes que viene Empezamos con los directos Gente Lo he dicho Solo los que estaréis viendo esto Sabréis enterado Más adelante iré diciendo Más información Pero empezamos con los directos Y estaréis conmigo Jugando Pasando un buen rato Y ya veréis Ya veréis la verdad Que estoy muy ilusionado por eso Es la primera vez Que veis la noticia Y espero que Vengáis todos A apoyar muchísimo A pasar un buen rato ¿Qué dices este de volcán? Este nunca lo había visto Qué épico Qué épico Vale Esta es mítica Esta la tengo yo De la caga de muerte Con el culo en pompa Aquí el payasete Esta es de pases élite Del pases élite dragones Del pases élite este Emperadores Creo que era O algo por el estilo Algo de Egipto No me acuerdo bastante Este también de dragón De... Este del sushi Creo que es Si no me confundo De los cerros místicos Nada mal Nada mal Mucha variedad Mucha variedad De lo del lunar Y el volcán El volcán Nunca lo había visto Ponedme por los comentarios De dónde Porque no tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a ver las mochilas Tienes la de dinosaurio Tienes la de dinosaurio Tienes la de dinosaurio La tiene La tiene Dragoncito Dinosaurio No dragoncito Quería decir Tiene la de dragoncito Tiene la de joker Tiene Bueno, bueno, bueno Lleva jugando más que yo Casi Madre mía Tiene de todo Todos los diamantes Que le habrá metido a esta cuenta Madre mía No me lo quiero ni imaginar No lo quiero ni pensar Tiene muchísimos Estamos volviendo a tope Fuera bromas Esta cuenta está bastante chetada Por lo visto Nos falta ver la ropa Que... La ropa se puede liar Vamos a ponernos este Que me mola bastante Espera, no Este, este con sus alitas A ver si tiene alguno con alitas más Pues este Nos dejamos este con las alitas Vale Vamos a por los vehículos Tendremos Oh my god Tiene hasta el monster track Del pase elite último Creo que es Yo no tengo en el monster track En la moto creo que tampoco tengo O igual tengo una con suerte Esta la tengo yo Y luego tengo otro dorado Este le tengo yo Y este también Y luego el dorado Eh... Tiene más skins que yo Básicamente En mis minijuegos Si ha participado en alguno Podría haberlos ganado fácilmente Porque tiene muchísimos Ok Emotes Esto si que os interesa Esto si que os interesa Vamos a entrar Emotes Tiene bastantes Tiene bastantes A ver, a ver De los nuevos De los nuevos Quiero ver Ahí tiene el trono Épico Épico el trono Épico el trono Vale Tiene el estandarte Tiene el corazón Que yo lo quiero No se como se consigue ahora mismo No se si se podrá conseguir Y los últimos Los últimos Vale Y luego tiene este aquí Opa ¿Qué onda está el? Se parece bastante ese baile No me digáis que no Likes si te acuerdas de la canción Y skins de armas Bueno, bueno Como para esperarme menos de esta cuenta Tiene 800 millones de trillones De skins de armas Tiene hasta la maldita G18 La dorada esta que recargaban Uy, que daban por recargar Tiene la V6 Ese ya tiene 5 skins Venga ¿Qué más quieres? La V6 ¿Sabes? La maldita V6 Dos skins La MP40 Bueno, tiene la verde Como yo Y tiene 80.000 más Aquí tienes para elegir Te vas a aburrir de skins de armas Que en esta cuenta Bueno, bueno Venga, venga, venga Venga, venga Parezbo Quiero parezbo Quiero la de Halloween Quiero la de Halloween ¡No! No tiene la de Halloween Pero tiene tropecientas Dios Ojalá tener esta cuenta Sinceramente Esta cuenta está Mucho más chetada que la mía Lo digo así Claramente Y sin lugar a dudas Mucho más chetada que la mía Es que, ¿qué dices, tío? Yo no tengo ni esta Ni esta Esta sí la tengo Esta no Esta no Esta no Y esta tampoco Está en otro level Esta cuenta Increíble Vale, nos salimos de aquí Ahora sí que sí Vamos a ir a mascota Vamos a verlas un poco por encima Vale, no la tiene Está a nivel 7 Esta no la tiene 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 Esta a nivel 6 Vamos, las que tienen Las tienen muy chetadas El perrito este no Y esta a nivel 7 Básicamente Las mascotas que le gustan La cheta Las que no le gustan Ni las compra Está bien, está bien eso Está bien eso Ok Ropa Vamos a ir primero a personajes Antes de nada personajes Ropa no, ropa no, ropa no Personajes, personajes Cambiamos aquí el personaje Le faltan unos cuantos Todo hay que decirlo Le faltan unos cuantos Le falta Clu Le falta Álvaro Estefi Bastantes le faltan Pero tiene aquí algunos Con habilidades nivel 6 Que me están dando Bastante morbo Como para coger esta cuenta Y decir Para Jombie No va a ser el caso No va a ser el caso Es broma Luke Royale Hemos mirado Antes si había conseguido alguna Sí, lo hemos mirado Esto ya Vamos ahora sí que sí Al apartado que os encanta A lo que todos estáis esperando La ropa Tendrá el Sakura Tendrá el Hip Hop Tendrá algún pase elite Muy antiguo No lo sé No me acuerdo de su cuenta Demasiado que me acuerdo de la mía Y ni eso Vamos a ello Lo vamos a ver en 3 Da la lección No lo has dado 2 Suscríbete Si no te has suscrito aún Y participa en el sorteo 1 Y me callo ya Le doy Vamos a ello Aquí pues la verdad Es que no sé distinguir Muchas cosas épicas O no Así que voy a decir Que tiene bastantes cosas Eso sí Tiene bastantes Pero sí bastantes cosas No me pastigues No me inviertes Le vamos a poner el gorrito de Navidad Que estamos aquí regalando La cuenta Venga Papá Noel Toma regala la cuenta Vamos a ver Ahora sí que sí Podemos ver si tienes a Kura El Joker Algún criminal O algo por el estilo Criminal Ahora no Esperad El Joker No está mal No está mal Lo de heroico No lo podemos usar Porque no es tan heroico Pero ha estado Tiene esto Que esto es de una look royal Bastante antigua No sé si estará con el juego mágico Ahora Tu 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 Esta máscara muy antigua Que la usábamos todos ¿Os acordáis cuando todo el mundo Usaba esta máscara? Tú me digas a alguien con esta máscara Y te cagabas encima Sinceramente De la incubadora Tiene Frankenstein Tiene esto de la incubadora Que me encanta Tengo yo el mismo Esto, esto Por aquí la bandaga Esta Tototototota El fantasmita Otra por aquí Y no tiene el Sakura No tiene el Sakura Y el Hip Hop Creo que tampoco No os voy a confirmar nada Porque no estoy al tiempo El tiempo del tiempo seguro Nos ponemos el gorrito de Navidad Para seguir regalando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, estoy ciego Oye, estoy ciego Oye, estoy ciego Compeñero No sé dónde está Yyyy Yopi Estás ciego Estás ciego Vale, mira Le vamos a dejar mejor La cara de Joker Y vale Tiene esto de aquí ¿Y qué más tienes? ¿Qué más tienes? Tiene el pase No, ¿Cómo se llamaba? Esta look royal La look royal de No me acuerdo cómo se llama El del Breakdance Es verdad, ¿Cierto? La look royal de Breakdance Tiene esto por aquí Esto por allá Aquí estáis viendo El chaleco de heroico Bueno, 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 bueno Le ha metido sus horas Al Free Fire Él ha metido bastantes horas Al Free Fire Os voy a enseñar Así todo un poco por encima Me encanta, me encanta Sakura de noche Me encanta Épico, épico, épico Épico más cosas por aquí Tiene ropa de heroico Tiene ropa de heroico Por aquí la estáis viendo Muy guapas las camisetas Esto por aquí también Y poco más Poco más Camisetas de fútbol Bueno, os lo enseñas Un poco por encima Lo de mujer también Os lo enseñas Un poco por encima Que no lo veréis muy bien Porque está el personaje de hombre Vamos a los pantalones Lo pasamos un poco Por encima de los pantalones Porque básicamente son Parte del conjunto anterior Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos Lo pasamos, lo pasamos Lo pasamos, lo pasamos Ahí lo estáis viendo Si queréis verlo Para hacer el vídeo Y zapatillas ¿Tiene chanclas? ¿Tiene chanclas? Yo quiero ir con Flow Quiero ir con Flow Quiero ir con Flow Por Free Fire Tiene chanclas Chanclas y calcetines El Flow se lleva las venas, compañero Así que nada Nos las ponemos Nos las ponemos Las valenciaga también Y ahora sí que sí Vamos con los trajes Si tiene un gran criminal Ahora mismo Salto así Salto hacia allí Como tenga el traje De reyes O el gran criminal O algo así muy épico Me va a dar algo Me va a dar algo 3, 2, 1 Bueno Me esperaba más He de ser sincero Me esperaba más Pero Tiene bastantes de mujer aquí Los lunares estos Luego tiene este astronauta Por si te quieres ir a la luna Como tú Cuando estás en clase Compañero que estás Todo el día en la luna Es pabila Y tiene el ninja blanco Tiene aquí El lobo este Que es de una incubadora Si no me confundo El dinosaurio este Que ojalá tenerlo Por favor Me gustaría bastante Y luego esto Que lo regalan Ya sabéis que todos Nos lo han regalado Y que más tenemos por aquí Mi skin favorita Con esto terminamos el vídeo Mi skin favorita Y en el gran criminal Me he matado Me he matado Paco Ok Con esto finalizaríamos el vídeo Espero que os haya gustado la cuenta Vamos a ver que cajas tiene por aquí Tiene todo adquirido Tiene todo adquirido Tiene todo adquirido Terminaríamos con el vídeo Espero que os haya encantado la cuenta Mucha suerte a todos chicos De corazón Ojalá le toque a alguien Que de verdad Apoya los vídeos diariamente Y es un gran suscriptor del canal Muchísima suerte a todos chicos Gracias por acompañarme En este vídeo Volvemos con esta serie Dejad un pedazo de like Suscribiros Y hasta la próxima chavales Adiós